¡Combate! Bueno, la verdad es que he aportado a mi equipo, el otro día me tocó hacer algo que yo no quería hacer, pero simplemente lo hice por... ¿Besarte con quién? Besarme con Lucho, bueno, fue algo muy difícil porque en ese momento fue como que ya, te tienes que besar, punto, o sea, estoy dispuesta a lo que sea. Después de lo que hice y que me tuve que dar un beso con Lucho, creo que no hay nada más peor que eso. Está más difícil todavía porque ahora sí parece que es como que uno contra el otro, ya vimos la primera prueba, Fiorella contra Fabiana, que como ahora sí toca dar el todo, el todo. Ahorita vimos cómo a Yedlil entró esa presión ahí en último segundo, logró terminarlo de las llaves, pero nos vamos a jugar todo porque vamos a dar todo por el equipo y ese segundo. En este caso ya no estamos ganando puntos, sino que se los estamos quitando al otro equipo, así que esto da muchísima más tensión. Por mi equipo yo siempre he dicho que estaría dispuesto a cualquier cosa. Cuando se perdía uno era tranquilo porque igual tenía sus puntos, pero ahora que te los quiten con tanto esfuerzo que te tocó ganártelos, ay, es durísimo. Cada juego que viene sorpresa para nosotros porque sinceramente no sabemos con qué juego nos va a salir la producción. Ahora creo que estamos así con la intriga de saber qué es el juego que viene a continuación y sinceramente nos toca hacerlo nada más, tratar de ganarlo sin importar nada porque parece mentira, pero estos segundos son muy importantes para la final. Esta noche en combate sigue la ranchón de segundos para la final. Azules y naranjas tendrán que cumplir con varias pruebas, pero hoy a como dé lugar arranca el vaivén. Eso indica que hoy todos suman y restan, todo por llegar a la final con segundos de gracia. El combate es real. Y así comienza muy buenas noches Ecuador en tiro. Se enciende el brain time en un nuevo combate y queremos empezar diciéndole feliz cumpleaños a RTS porque hoy estamos celebrando. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen esta familia maravillosa y es un placer estar aquí. Así es, 57 años formando parte de la familia ecuatoriana para nosotros nos llena de orgullo. Por parte el primer canal del Ecuador, 57 años junto a ustedes y todos los que nos quedan por seguir viviendo. Así que lo sigamos disfrutando. El primer canal del Ecuador, señores. Muy bien, y ahora sí, vamos a continuar con esta batalla de los segundos en combate que ha sido bastante polémica. Ha traído pues enfrentamientos y por ahí uno que otro resentimiento porque recordemos que ayer no fue una noche sencilla. Incluso por ahí una parejita no se quiso dar un besito para ayudar a su equipo. Así es, Mich, una difícil situación que también ha traído uno que otro malestar en algunos de los combatientes. De lo cual más adelante estaremos hablando al respecto. Pero ¿qué te parece, Mich, si arrancamos a cómo dé lugar con esta batalla de segundos en combate? Muy bien, vamos con la primera prueba, chicos. Espero que estén listos porque así comenzamos. Y a cómo dé lugar un hombre de cada equipo tendrá que sumergirse durante 30 segundos. En el tanque con agua helada. Yo puedo decir algo, lo que pasa es que ya me bañé anoche, entonces... No le toca. Hoy ya no me toca bañar hoy día. Ya he estado sudando. O sea, no creo, puede pasarme algo, no sé. Para la creatina, amigo. Muy bien, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Prepárense por allá. Porque ahorita que yo veo... Parece helado. Siento que los churros de Josti hoy están un poco más despeinados. Y es tal vez por... Todas las veces que se ha agarrado la cabeza y dice... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Porque la prueba número 5 consistía en que Josti González y Nicolás se den un besito por 30 segundos para no restar puntos para su equipo. Ahí está el momento en el que Josti, bueno, ponía la boquita, estiraba la boquita, pero hubo una indecisión de parte de Nicolás. Y es que Mitch, si tú te puedes dar cuenta, teníamos una Josti que dijo, bueno, si me toca hacerlo por mi equipo, lo voy a hacer. Y eso es lo importante. Más allá de la acción, es el fin, ¿no? Que es tener y lograr los puntos, porque a eso es lo que ellos se enfrentan. Y lo que se sintió, más allá de la rivalidad, es algo lamentable. Y es el que me importismo de Nicolás por llevar esos segundos a su equipo. Veamos. Combate. Ayer hubo besos en combate, besos por segundos importantes, pero un combatiente no le pareció esto divertido y dejó que su equipo pierda un valioso segundo para la gran final. Nicolás Asanza no besó a Josti. ¿Por qué no lo hizo? ¿Será que su antipatía hacia Josti es tan grande? Nicolás no la besó y esto traerá muchas reacciones. Estaba dispuesto a besarme con Josti, solo que estábamos ahí parados los dos, uno al frente del otro, como... O sea, como pensamos... Esperando que haya el primer paso. No, no, es que obviamente había... O sea, dentro de las reglas estaba que uno de los dos... O sea, que si los dos se negaban, ninguno de los dos sacaba puntos. Pero yo estaba dispuesto, lastimosamente fue como... De pronto lo pararon, porque la regla era besarse 30 segundos, pero... ¿No lo diste tú? ¿Por qué no diste tú? O en X tiempo se va a acabar. Sí, entonces estábamos ahí y de pronto me pararon y obviamente se lo dieron a Josti y ya no puedo hacer nada si se lo dieron a ella. ¿Qué puedo hacer? ¿Te gustaría una revancha? No, no me... O sea, me da exactamente lo mismo. Yo puedo separar muy fácilmente lo profesional de lo personal y... La verdad, podría ser con cualquiera de las chicas, yo no tendría problema. Pero simplemente depende de cómo monte las reglas producir. Bueno, y lo peor es que dice, no sabía cómo funcionaba. Es sencillo. Te tenía un cronómetro funcionando, aumentando segundo a segundo. Y lo único que tenía que hacer era empezar por 30 segundos. Pero no va a esperar al último segundo para empezar a hacerlo. Tuvimos una... Bueno, un tufiño y una fiorela que ellos empezaron. Tal vez empezaron a los 5 segundos, pero lo hicieron. Correcto, Mitch. Y esto también ha traído consecuencias. Y consecuencias importantes porque, como le decíamos, más allá del acto, que es el beso, en fin, es esta situación en que a los chicos a veces no les importa. No les importa su equipo, dicen, total, es un segundo para mi equipo, no importa. Pero ¿qué pasaría si esto no fuera directamente a su equipo, sino a ellos? Así es, porque chicos, recordemos que ustedes en algún momento van a tener que enfrentarse con personas de su propio equipo o del otro equipo para lograr quedarse dentro de combate. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. A partir de esa falta de predisposición para cumplir con el reto, ahora no solo van a afectar a su equipo, sino que el combatiente que no quiera cumplir con alguno de los retos o que no tenga por lo menos la iniciativa, las ganas de hacerlo, automáticamente se llevará un segundo negativo en cada enfrentamiento personal. Esto afecta directamente su camino a la final. Así es, obviamente son segundos rumbo a la final, los cuales él verá afectado. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es para que quede muy claro para los DT, para el público y para ustedes. Supongamos. ¿Qué pasaría en una prueba en la que el DT dice, quien tiene que hacerlo, vamos a poner un ejemplo, es Fercho? Pero Fercho dice, no, ¿sabes qué? Yo no tengo ganas de hacerlo porque no me quiero ensuciar o no quiero hacerlo. Ok, entonces, obviamente el DT nos dará a conocer o se verá. Simplemente que el elegido rechaza la prueba. Tal vez porque era un viernes y era una chica, por ahí no se quería despeinar, lo que sea. Sea cual sea la situación, ¿no? Por ejemplo, si Sara Toscano la noche de ayer le hubiera dicho, ¿sabes qué? No me pinten. No quiero pintarme porque simplemente no me gusta que me pinten, ¿no? Entonces la DT iba a decir, bueno, quien estaba designada para la pintura era Sara. Y si ella no quiso, automáticamente restará. O mejor, yo sí, ¿sabes qué? Ese segundo se irá a la final, al rumbo de la final en pruebas personales. ¿Ok? ¿Queda claro? Clarísimo. Clarísimo, chicos. Así que de verdad es momento de demostrar cuánto quieren a su equipo, cuántas son sus ganas de quedarse en la final. Y más allá de eso, de ganar la final. Eso quiere decir que Nicolás ya empieza con un segundo negativo en cualquier enfrentamiento que tenga para quedarse en combate a la final. Y se ríe, se ríe. Lo peor es que se ríe y no saben lo importante que es cada segundo. Porque tocar la campana puede ser por puesta de mano. Pero si esa puesta de mano es un empate, por ese segundo usted pierde. Así de sencillo. Así que chicos, yo creo que esto no es una burla, hay que tomárselo en serio. Porque ojo, creo que todos quieren llegar a una final y hay que estar comprometidos. Ahora sí, Mitch, estamos listos para arrancar con este vaivén de segundos en combate. Muy bien, chicos, nuevamente a como de lugar, un hombre de cada equipo tendrá que supercirse durante 30 segundos en el tanque con agua helada. Y se llama un gelado. ¡Suscríbete! 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 Cuide bien de tu equilibrio... ¡No te vayas muy de lado! ¡Suscríbete! Y asegúrate en tu sitio... ¡Cuando oigas congelado! Ahora sí, estamos listos para arrancar, señores Ya lo saben Entonces, Mitch, repitamos una vez más la instrucción Muy bien A como de lugar, un hombre de cada equipo Tendrá que sumergirse durante 30 segundos En el tanque con agüita helada Y no me va a decir, por favor, que no le aguanta el aire Que 30 segundos no puede Así que chicos, por favor, entren, por favor Usted, aparte, es salvavidas Así que tiene que aguantar como dos minutos abajo del agua Nunca fui a guardaría en la Antártida En Chubut, por ahí, en Tierra del Fuego También, por ahí lo pudieron haber mandado Así que prepárense Oiga, en Puerto López, cuando es época de ballena Está más fría el agua Sí, sí Ahora está la vuelta de uno Dos Tres Combate 30 segundos van a arrancar cuando ingresen al agua Ahí Totalmente, John Alex, vamos Tiene un segundo John Alex en contra Porque ingresó un segundo luego Ahí están Los primeros 10 segundos se acaban de ir Mira, los Luchitos ya se congeló ¡Ay, no! Bueno, soportó, señores John Alex, el rifle álava Pero hay que esperar Si Lucho Faín lo logra Por ahora, los naranjas restan un segundo Restan un segundo Desde mi tierra vanaba No aguanta, no aguanta el frío Ojo que si Luchito la cumple Se llevaría un segundo para su equipo ¡Increíble, señores! Es Lucho Faín Lucho Faín parece curandero Logra sumar un segundo a su equipo Así es, señores Un segundo menos para los naranjas Y un segundo más para los azules Increíble, Lucho Y baila que se está engolgando Pero aparte, miren Miren por acá Miren las exigencias que tiene John Alex al momento de sumergirse Pide toalla animal print Él, si no es con su animal print Con la que él sale del baño En la salida de baño Y que sea moradita Sí, morada Él le gusta Muy bien Ahora sí, chicos Increíble Así arranca como el marcador Buenas noches, señor La Voz Eduardo Micella Muy buenas noches En estos momentos Azules 8 Naranjas 15 Muy bien 8 a 15 Empieza a cortarse la diferencia y la distancia Ayer arrancaban con 11 segundos de diferencia Hoy mucho, mucho menos Apenas 7 Y todo podría ir cambiando Yo quiero ver, mira Luchito Faín estaba como sin nada Parecía el Titanic eso Parecía la imagen del Titanic Él era Leonardo DiCaprio Pero merecía en miniatura Sí Versión Versión kit Pero ahora sí preparados para la prueba número 2 En este baile de segundos en combate Y escúchenlo bien A como de lugar Una mujer de cada equipo tendrá que comer un plato de fideos Sí De espagueti Sin usar las manos Ojo No podrá cortarlo con los dientes Solo podrá absorberlo Como la dama y el vagabundo Para llevárselo a la boca Para esta prueba tienen 3 minutos Ojo chicos Está bien puestecito Está con más tequila Con sal Con todo Está espectacular Está al dente Al dente Es más buenísimo Es buenísimo Escuela, escuela, pasa Buenísima Entonces Repetimos A como de lugar Una mujer de cada equipo tendrá que comer un plato de fideos Sin usar las manos Sin cortarlos con los dientes Solo absorbiéndolos para llevárselo a la boca Tienen 3 minutos Ya arranca hoy Como la dama y el vagabundo Sí Ahí Ahora sí A la cuenta de 1 2 3 Compate Ahí está Josie Espíritu Sale la aspiradora de los fideos Vamos Muy buen trabajo Lo está haciendo bien Lo están haciendo muy bien chicas Continúen Tienen 3 minutos Para acabarse con ese plato de espagueti Por acá Josie vino con hambre Lo está haciendo súper bien Tiene buen ritmo Yo la veo bien Tiene 3 minutos Está buenísima la pasta Dice Qué bueno Oye Está rompiendo la dieta Lady Chelsea Con tanto carbohidrato 30 segundos Se fueron Se fueron 30 En ese plato Solo para que no se sientan tan mal Hay unas 4 mil calorías Imagínense chicos Harto carbohidrato Es más o menos el plato que se desayuna Tete Vamos Vamos Acabemos esas 4 mil calorías Josie González Claro Usted puede Por su equipo Imagínense Imagínense Vamos Vamos Ahí lo tenemos Se fue el primer minuto En ese momento Josie González De Jelly Bustamante Ambas Intentando acabarse el platito Eso Cómelo 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 Eso vamos Todos los fideos Muy bien Qué buen trabajo que están haciendo las chicas Y les digo Hay bastante Bastante fideo Harto fideos Ahí tienes como para Cuando te invitas a familiares a la casa Vamos Dios mío Josie La aspiradora Increíble Qué mujer Oiga Espectangular Josie Pero me atrevo a decir Que Lady Chesley Ha comido más ¿En serio? Así es Lady Chesley Ha comido más ¿Me queda la boca? Bien tupida Bien tupida Vamos, 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 vamos Chicos El tiempo sigue corriendo Vamos a llegar al segundo minuto Les queda un minuto más A las chicas En este momento Para terminarse Este bowl De espagueti Así es Vamos, vamos, vamos Lo están haciendo bien Lo están haciendo bien Oh, está frío Está rico Está rico Para comer Vamos, chicas Vamos, vamos Ahí las tenemos Señor, la voz ¿Se va a extender el tiempo? Oh, no Dos minutos No Para nada Terminamos en tres minutos Tienen 30 segundos, chicas Para terminarse Todo el espagueti 30 segundos O ambas Restarán Un segundo Para su equipo Vamos, vamos, vamos Y para que sepan Esta prueba La hizo Alejandra Ronquillo Y se comió Este plato Y el otro En dos minutos Se acabó Y hasta con Hasta con Camarón Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Lady Lady Chesley le gusta Cómo le quedan los labios Con harto gloss Porque ella siempre Se pone gloss Siempre se pone harto gloss Se pone harto gloss Pero esta vez Le quedó un gloss natural Muy bien Me gusta Le combina con el labial Que tenía puesto ¿Qué tal Lady Chesley? Sabroso ¿Qué pasó? ¿Está rico? Está rico Sí, es la receta ¿Tiene risa? ¿Se quiere reír? ¿Quiere escupir? Fui muy al bonto Del tallarín Me quemé Se quemó Se quemó Pero aquí Déjeme decirle Que todavía queda No, déjeme decirle Para ver comido No se limpie Quiero ver cómo quedó Jelly Bustamante Claro Mira Expectativa Esto es expectativa Mira Expectativa, realidad ¿Por qué? El tallarín está Muy bien Muy bien, chicas Lastimosamente Ninguna Se acabó Su espagueti Aquí está Eso quiere decir Que ambos equipos Restan un segundo Así es Ambos restan un segundo Lo cual nos deja En cuántos Azules 7 Naranjas 14 Muy bien Ahí teníamos a las chicas Te gustan Mira cómo Qué agilidad que tenían Solo que Lady Chesley Hacía piquito Para absorber Mientras tanto Jordi metía la cabeza Como si fuera Pero Como esa escena De Marimar Que saca del lodo La joya La joya La joya Sentía la cabeza Completita Ahí las teníamos Muy buen trabajo Chicas Pero ahora sí Prepárense Para lo que se viene Ay, ay, ay Esta está Complicadísima Este vaivén de segundos Número 3 Aquí vamos a ver Realmente Quién Quiere Y ama Con su vida Su equipo Tanto como Para hacer Algo así Porque Acomodé lugar Una mujer De cada equipo Uy, no puede ser Tendrá que Cortarse Un mechón De cabello Natural Ojo Cuidado con las extensiones De 10 centímetros Y ojo Va desde la raíz Chica O sea No puede ser No puede ser De aquí para acá O sea Contame Y ojo Porque yo voy a escoger El mechón El grosor Y Tiene que ser Tiene que ser Un buen mechón Tengo que revisar Que sea natural Por favor Puede ser Un mechón de atrás De cualquier lugar Ella es natural Ella es natural Ella va a dar El mechón El cabello Oiga Ni siquiera he dicho Un, dos, tres combates Chicos Que bien Que bien Me gusta Espérense Hay que ver Si es que aquí Tiene Yosdi Es que Aquí no hay 10 centímetros Si hay 10 centímetros No, no, no Me confirma producción Que no puede ser La misma persona Yosdi Ya compitió En el juego anterior Tiene que ser Otra competente Del equipo Chicos Es cierto Todo yo Todo Nicolás Todo John Alex Déjeme Yesli quería hacer la prueba Me está diciendo Pero ya la hizo Entonces no puede hacer otra vez Déjeme revisar Perdón, gracias Déjeme tener Por favor Déjeme hacer la prueba De la extensión Hay que hallar Desde la raíz Uy, mija Estas niñas Es como el tío Lucas El tío, ¿cómo se llama? El tío Lucas No tiene pelo No, aquí Muy bien Edu, mira Aquí Fioralia Justo donde tiene agarrada Justo Y es el grosor Déjame ver Sí, me parece que aquí está Déjeme pedir A ver A ver, esperemos Vamos a empezar con los azules Y la combo de los árboles Justo en el moño Cada equipo Tendrá que cortarse Un mechón de cabello natural Este es mi curso intensivo Que hice Con mi gran amigo Roberto Aro Vamos a ver La Mira, vámonos Hagámonos con ritmo Figaro 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 Igual Igual con la goma Que pegó Con los otros Puede pegar ese también A ver Déjeme ver Si mide 10 Si no hay que cortarle algo más Y este sí que sea de frente Está bien Está bien Es natural Es natural Es natural Tiene hasta cositas brincando Mira Esa parte Si era mi pelo Era lo único que tenía Y por eso Era lo único natural Que tenía Había que cortar Natural Muy bien No vamos contigo Por acá Fabiana Novoa Ay Eso siempre lo de verdad Señor A la una A las dos Y a las tres Ya Ya Aquí hay como 40 centímetros Era de Rapunzel Era de Rapunzel ese pelo Les tengo una buena noticia Ay se lo va a hacer Segundo Le quedó Le quedó Le quedó Le quedó Le quedó mocho Uno para cada uno Segundo Qué lindo Qué lindo Increíble El trabajo que hicieron Pero si era pelo Y mira Ay Cómo celebra Sin pelo Pero celebra Sin pelo de la chiquiblu O no Y sea lo que me dice Pero si es el único pelo Que tenía verdadero Y yo le voy Es realidad ahí Pero ahora sí señores Prepárense Porque Cámbien La música Porque Mañana Como lo hemos Anunciado Llega el momento Del enfrentamiento Un enfrentamiento Que será El final Para una de las dos Michelle Bustamante O Fiorella Bruno Una de las dos Quedará Fuera De combate Pero hay que ver Si Fiorella Con su lesión Pues logra Ponerle Todo su cien por ciento A cada uno De los enfrentamientos Que tendrá que tener Así es Mitch Recordemos Como tú lo decías Que la lesión Fue lo que atrasó Justamente Este enfrentamiento Pero ya Tiene fecha Y hora Mañana en combate Lady Chisley Y Fiorella Bruno Tendrán que enfrentarse Y quien pierda Automáticamente Estará Fuera Del combate Jessly Fiorella Se tienen que enfrentar Ellas se juegan Todo por quedarse Sin combate Pero la condición Física de Fiorella La dejará ¿Podrá la Chiqui Blue De combate Enfrentarse a Jessly Con todo su potencial? Esta noche Sabremos Cuando se dará Este combate Por llegar A la gran final Y continuamos Con este Vaivén De segundos Ahí estaba La primera prueba En la que Luchito Fahín Tenía que sumergirse Junto a John Alex El rifle álava Dentro de agua congelada Lastimosamente John Alex No logró aguantar 30 segundos Y restó Un segundito A ese equipo naranja Mientras que Luchito Fahín Sumó Uno para dos azules Así el Bich Y el Vaivén Continuaba Con una prueba Que del frío Pasó A la rica gastronomía Ahí teníamos A las chicas Succionando Absorbiendo La mayor cantidad De espaguetis Tenían que terminar Todo ese bowl Todo ese recipiente En tres minutos Lo cual se le fue Imposible Vimos a Yodi Que se fue de cabeza Metió la cabeza Completa en el espagueti Hasta las pestañas Mientras tanto Lady Chesley Tenía una técnica Del piquito Como la dama La dama de la película Con el piquito Hacía piquito Y miren Qué horror ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y mira yo digo ¿Quién fue? Yo no fui ¿Quién fue? Me parece que fue Teté que agarró la tijera El único mechón real Ahí se fue Mientras que Fabiana También perdió El mega mechón De camello Pobrecita Pero bueno Todo lo hace por su equipo Y la felicito Porque no es fácil Despojarse de su pelito Pero bueno Ahora sí No hay nada Que una buena extensión No pueda tapar Pero ahora sí Prepárense Para la siguiente prueba Esta es mi favorita De la noche Tengo que confesarlo Así Y pondré en práctica También mi curso De spa temporal Que aprendí Así como hice El de peluquería Hace rato A como de lugar Cada equipo Tendrá 30 segundos 30 segundos Para elegir a un hombre Para ser sometido A una depilación De pierna Completa Yo quiero respirar Toda la pierna Completita Señores 30 segundos Para elegir El equipo naranja Ya está leyendo A ver Ahí está Y cuando se refiere Completa Tiene que estar Bien cortito Hasta arriba Hasta arriba Que se vea muslo completo El cuadricep Ahí está Percho Muy bien Percho Percho por favor Súbase El pantaloncito Súbase 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 Lo más que pueda Ah Aquí en las dos Pero que va a quedar No 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 Es todo De aquí hasta abajo Pasa toda la pierna Qué pena Es toda la pierna ¿Sabes lo que pensamos En el equipo? Que teníamos 30 segundos Para todo el equipo De pilarle las piernas En 30 segundos No 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 Oiga ¿Qué va a pasar? ¿Le gustaba la pierna? Sí me gustaba Pero yo creo que Sí le hace bien Porque está muy peludo Bueno Échese Percho por favor Súbase Súbase A ver a ver A ver Fuercho Súbase Eso muy bien Súbase 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 Por favor Perchi La buena noticia Es que ella te va a tratar Con cariño Y amor Perchi Perchi Una sola pierna Ya Súbase Ahora sí Bueno Quiere las dos Las dos Entonces súbase Los dos Ya Súbase Muy bien Súbase Ahora sí Muy bien Estamos listos Mi querida Nadia Para arrancar Cuénteme Qué técnica Vamos a usar hoy ¿Cuál es el primer paso? Bueno Vamos a limpiar la pierna A limpiarla Luego colocaremos el calco Para que esté libre de Exacto A ver que después Que tal como nació O sea sin pelo Sí Muy bien Vamos a limpiarle la pierna Por favor Uy Dios mío Ahí se va a demorar harto Con alcohol Uy Va a salir sucio Porque por suerte No fue estufiño Porque si no Uy Se enlodaba Esa alcohol Mira cómo sufre Dios mío No se preocupe Nadia tiene buena mano El problema soy yo Que todavía no prendo bien La técnica Y también tengo que hacerlo Entonces Sí, sí Nadia tiene buena mano Me encanta Es como un alfajor Que le está armando Es todito Sí, sí Hasta arriba Por favor Nadia Es un alfajor Mira qué lindo Un alfajor Lecha azúcar impalpable Para que sea la depilación Más dulce de tu vida De tus días De tu vida Uno, dos Fernando Tufiño ¿Puede dejar de jugar Con la acera caliente En el cachete? No A ver, a ver, a ver Espera, espera Ahí se habla bien Mira Eso A ver Pero si todavía no he hecho nada No, uy Ok Tiene que ser Para Disfrute Como las manecillas del reloj O contra del reloj A ver, piensa en otra cosa Ya, piensa en otra cosa ¿Cómo es? Contra el reloj Ya, ya, ya No, no, no No me hagan ruido Oiga, qué lindo que le quedó Oiga, sí, mire Miren, suavecito Muñeco Muñeco Todo muñeco Perdón Está dirigiendo Porque dice Ya la dirige Le dice Nadia Me está quedando muy peludo Por aquí Otra cosa Piensa en otra cosa Muy bien Muy bien Ahí va Muy bien Vamos 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 Mira Ni siquiera siente Yo No, no Sí, Fercho Oiga Para mí que usted Sí se ha depilado Claro Ya confiese Se ha depilado antes o no Porque usted ni sufre Claro, Fercho Si duele Si no que todo por el equipo Ay, todo por el equipo Todo por el equipo Y dijo Depílenme la otra pierna también Y Ahí está Dice La espalda baja Dice La espalda baja Quiere Mira, mira Ya ni siente No, Fercho está como si nada No, no se vale Yo necesito más dolor Ajá Ahí es que va Aquí es que va a doler Ahí sí Cuando lleguemos a la parte de arriba Fercho Está suavecito Muy bien Vamos a una parte que sufra más Mi querida Nadia Más ágil A dos manos Nadia Yo la voy a ayudar Una por aquí Una por aquí Más rápido Chicos ¿Quién quiere depilar a Fer? Yo a ver No, no, no Esto es peligroso Esto es peligroso Solamente alguien profesional Como Nadia Y como yo Podemos realizarlo A ver Uy, no Muy bien Está caliente No, falta una Falta una Por favor Espérese Espérese Esta es mi parte Que hay que sacarle Miren chicos No intenten esto en casa No, miren ¿Usted se ha portado bien con Fabiana? Es mi Si se le duele Porque se ha portado Y la última La última por favor Un poquito más Un poquito más Aquí le falta Aquí le falta Perdón Perdón No intenten esto en casa Póngase 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 ¿Ah? Ya quiere de espalda Se va a poner de espalda Bueno, si usted quiere ponerse de espalda Oiga, para mí que usted ya No, no, no Perchus No ha engañado a todos Eso ya es experiencia Muy bien No se vale No Mira, pero mira Oiga, usted ¿Cuál se hace? El brasilero ¿Cuál se hace? Uno Dos Sí Ay Qué lindo Cumplió Fincho Como le quedó la pierna Muy buen trabajo Percho Ahí está ¿Qué ves fue? Harto cuádrice Del equipo azul ¿Cuál es el afortunado? Están haciendo Ahí está Carlos DJ Lira Muy bien Tenga cuidado Mi querida Nadia Porque Carlos DJ Lira Podría causar cualquier cosa Se ha depilado Sí, se podría regar la cera Caer algo Es como Usted ha visto esa película De Destino Final Más o menos lo mismo ¿Se ha depilado antes? No Nunca ¿Seguro? Sí ¿No es como Percho? Perdón Perdón Nadia Usted que conoce de Bello ¿Se ha depilado o no se ha depilado antes? Sí, se ha cortado Ok, se ha cortado No mientas Se ha cortado Se ha hecho el rebaje Ah, se ha hecho Así que no me voy a decir No, no, que mi vida Se ha hecho el estilismo Ajá, se ha hecho el estilismo Se ha hecho con estilo Yo también Muy bien Vamos a ver ¿Qué tal le va a Carlos DJ Lira? Muy bien Un poco de talco Y otro polvo Listo Otro poco de talco al gusto Así Volvito mágico Navideño Navideño Para que se ponga navideño Muy bien, Carlos Lira Yo le voy a ir ayudando a Nadia Vamos Ay Ay, no le duele Amiga, es que yo creo que Sin talco ahí Aquí no hay talco Eso, eso Aquí es tal como te salen Tal como te quedan Sin talco Ajá, pero Ah, sin talco Ya sabes, sí vio Muy bien, vamos Ahora sí Ay, no, ay, no Ay, no Ahora sí Preparado Un, dos Talco Esa es la técnica Es la técnica que yo aprendí Oye, le queda mejor Le queda más lisito Perdón Prestenme un poquito Nada Aquí, aquí ingrese Esta es la parte Hace la Es muy bien Es molestoso Molestoso Porque uno está corriendo Y le rozan el vello Entonces para que no le roce Usted hace así Y ¡Hala! Una más Una más Pero si puede dar la vuelta Por favor También Ya que estamos Posición Percho Ya que estamos ¡Ey, ey! Yo le dije yo Casi Casi no Casi le saco ¿Por qué? Mire, mire Pero este es un doble Porque estamos haciendo doble Ponle más Este es doble Este es doble Para abajo, para abajo Eso Eso Más, más Más, que hay bastante Y esta se llama La doble depilación Présteme otro Por favor Este es el sticker Por favor Este papelito Este se llama El dopio Dopio Un suceso ¿Usted amasa, sí? Dígame el micrófono Por favor Vamos Y esto es para que usted ni se dé Ay, perdón Fíjate al otro lado Es que no tiene que ser para arriba Bueno, no importa Uno Dos Cuidado, me pateas ¡Cumplido! ¡Reto cumplido! Muy bien, Carlos Gracias, gracias Muchísimas gracias Mi querida Nadia ¿Qué? Que me termine de depilar Ya, usted se queda Tras cámara Terminando de depilar Al señor Le dejo ahí a Fercho Gracias Fercho se puede llevar La camilla Si quiere terminar de depilarse Un segundo para cada equipo Muy bien Increíble Fercho quiere depilarse El completo Ya le pidió el número A Nadia A Nadia A Nadia, señores Pero prepárense Porque todavía nos quedan Muchas pruebas más En este vaifín De segundos Pero Se viene El enfrentamiento Que todos Estábamos esperando Fiorella Versus Jessly Bustamante Mañana Una de ellas Tendrá que luchar Por quedarse Con Mati Solamente Una lo conseguirá Pero La que pierda Automáticamente Quedará Fuera Del combate Jessly Fiorella Se tienen que enfrentar Ellas se juegan Todo por quedarse En combate Pero la condición física De Fiorella La dejará Podrán a Chiqui Blue Enfrentarse a Jessly Con todo su potencial Esta noche Esta noche sabremos Cuando se dará Este combate Por llegar A la gran final Tufiño Tufiño y Fiorella Tufiño y Fiorella Tuvieron que besarse Para cumplir Con el desafío Que les puso Producción Pero me quedé Con la intriga De saber Que sintieron Los chicos Luego de tremendo beso Esta vez a Fiorella Le tocó besarte Con Tufiño Así que creo Que le fue Mucho más fácil No hizo tanta fuerza Como conmigo Que se quería escapar Así que esta vez Creo que no No le afectó mucho Fiorella y Tufiño Se dieron un besito Sin ningún problema Pues es obvio Ellos ya fueron pareja Y yo creo Que se les hizo Un poco más cómodo Un poco más fácil Y a pesar de todo Lo que hayan tenido El inconveniente Que hayan tenido Los conflictos Los problemas Yo creo que El beso Era necesario En ese momento Al parecer Lo quería tanto Tufiño Que obviamente Que a Fiorella No desistió Y obviamente También lo hizo Por el equipo Es más Aparte imagínate Lo hace sin Premio de por medio Sin segundos Así que Eso conviene con yapa Qué material mío Qué material mío Se enamoró otra vez Se enamoró otra vez Nadie a yo Ese le faltaba Pues mijo Le faltaba eso Porque cuando terminaste De darle el beso Yo vi que se saboreó Así Y te supo pan de pascua Me dijo Tu piñada Me supo como chocolate Con pan de pascua Y frutas confitadas Oye Ella se enamoró De ti otra vez No, no, no Simplemente lo hicimos Profesionalmente Por el juego Nada más Así me gusta Que hables Ya te retó Claro Me dio órdenes Me dio órdenes Me dio que hable así Y yo hablo así ¿Qué sentiste tú Con el beso? Bien Me sentí con ganas De amar más A los naranjas ¿Está bien con el beso? Lo hice profesionalmente Nada más Ya no hay nada Estorito ¿Qué? No, que la usa Así Así como que Hacerme quedar mal siempre Ay Fiorella y tu fino ¿Quién los entiende? El combate Es real A ver, a ver, a ver ¿Quién tiene problemas Con el verbo olvidar? Estoy seguro Que tú te olvidas Él te olvida Y todos se olvidan De tantas cosas Que debemos recordar Y es que así es Cuando la memoria Nos falla ¿Saben cuál es la solución? La solución es Recorderis Porque Recorderis Ayuda a la memoria Y a la concentración Tomando Recorderis Y yo Recorderis Tú Recorderis Y todos Recorderis Y así La memoria Siempre estará Fresca y alerta Recuerda Recorderis Mitch Muy bien Por acá con Continuamos Con este vaivén Chicos Se viene la siguiente prueba Así que mucha atención Porque A como de lugar Una mujer de cada equipo Deberá armar Las fichas de dominó En el plano Con el respectivo diseño Si pues logra armarlo Se llevan un segundo Y si funciona Se llevan otro Nuevamente A como de lugar Una mujer de cada equipo Deberá armar Las fichas de dominó En el plano Con el respectivo diseño Si lo logra Pues se lleva un segundo Y si funciona Se lleva otro segundo A ver chicos Lady Jelly Bustamante Ya no puede jugar Comeo fideo Comeo fideo Comeo fideo Comeo fideo Ponga otra No ha jugado Yuri Bet No ha jugado Sara Toscano Falta Sarita Toscano Falta Churi Por allá ya Ya la chiquilu Se cortó Así Ayer reclamaron Por yo en Alex Entonces hoy El unicornio de T Muy bien ¿Puede ir la de T? Si puede ir la de T Me encanta Porque parece ¿Cómo se llama La que hace Ajá ¿Cómo se llama Lara Lara Croft ¿Cómo es? Lara Croft Con el cinturón Todo Si no me acuerdo Como se llama Pero bueno En fin La que hace Angelina Jolie Ya está Se preparan A la cuenta De Uno Dos Por favor Atrás Tres Compate Atrás Todos Todos Nadie se acerca En cambio Le gusta que le hablen Le gusta que le hablen Nadie se acerca Nadie se acerca Leslie por favor Muy bien Por acá La Gacela Naranja Está armándolo Simultáneamente Me parece Una buena técnica Para así No tumbar nada Al final Vamos a ver Si en esta ocasión Ella tiene Más suerte Que Percho El día de ayer Percho Vamos a ver Como le va A Teté Ronquillo Y a Greisa En la Gacela Vamos chicos Vamos vamos Por ahora Me atrevo A decir Que Están Bastante Diferente La forma En la que están Armando Ellas las chicas Y también La figura La forma El molde En el que ellos Tienen que basar La línea O colocar las fichas Es otro Así que yo tendré Que hacer la prueba Ya lo saben Por acá A ver si caen o caen Tienen una estrategia Distinta A la que está Utilizando Teté Ronquillo Vamos a ver Si al final Logra funcionarle Por ahora Va muy bien Ha colocado Todas las fichitas De dominó Y todavía No se le cae Nada Así que va Haciéndolo Muy bien Pero Teté Ronquillo La vemos Súper adelantada Mira Teté Tiene la estrategia De si la tubo No se van Todas Porque hay armas Por partes Para que no haya Una conexión Por ende Si tumba una No caen todas Cuidado Casi se le caen Cuidado Con mover De forma brusca La mesa Teté Porque podría Echar a perder Todo su trabajo Increíble El temple Que tiene Teté Que bestia Si el temple No se la mano Le tiempla Pero Es que hoy Todo le sale bien Porque ella es un unicornio Ella bien ¿Qué es que hace? Se puso rebelde El unicornio Teté Ronquillo Le tiembla tanto la mano Que mientras le da Teté A Valentina Le saca los gases Vamos, vamos, vamos Por acá La gacela naranja Va bastante bien Así Y empieza a tomar forma Y empieza a tomar forma La gacela naranja La gacela orange Vamos, vamos La gacela orange Está haciéndolo Muy, muy bien Tranquila Despacio Con calma Ella quiere asegurar Sus bichitas Recuerden que no puede quedar ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué pasó? Se le cayó una línea Pero por suerte No tenía todas conectadas Mucho cuidado Cuidado le tiembla la mano ¿No? Solo un poquito Se han ido preparando Los chicos Viendo tutoriales De dominó Para lograrlo No sabes lo que es No sabes ¡Guau! Qué mano que tiene Teté ¿Ah? Qué mano que tiene Teté 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 Le acabo de descubrir algo Ya mañana Más tarde Le paso el diagnóstico Muy bien Por acá la gacela Se llama el mal De... Ya mismo le cuento ¿Ah? No quería que le hablen Ella quería que le hablen ¡Ay! Ah, muy bien Muy bien Por favor ¡Ey! Que salga el cuadro Por favor Le falta muy poquito La gacela Por acá Para terminar Lo está haciendo Súper bien Lento Pero seguro Va la gacela Grace Estaría a punto De darle Un segundo A su equipo Si cumple correctamente Mira Sara Toscano Le está enviando Energías de derrumbe A Grace en la gacela Le hace polvitos mágicos Bibi di babi di bu Vamos, vamos Ahí la tenemos Este, cuidado Le tiembla la mano Lo más digo Increíble Teté Ronquillo Le digo Eso es por subirse Al tagadá tan a menudo Vamos, vamos, vamos Mientras tanto Grace Déjenme ver Cómo tiene El tiembla Cómo tiene esa Ese bolso Vamos, vamos Por aquí Muy bien chicos Está bastante Bastante reñida La situación Ay, hasta se da tiempo De reordenar Las fichas Vamos a asegurar Recordemos Un segundo La que termina primero Pero si funciona Por completo Y cae toda El dominó Ahí tendríamos que ver Pero ojo No sé por qué Que me huele Que algo han hecho raro Vamos, vamos, vamos Chicas Grace Lagacela Está haciéndolo Muy bien Vamos a ver Si al final Logra funcionarle Pues Cada una de las Se le cayó A Teté Ronquillo Una parte Cuidado Porque ella Las está conectando Ahora sí Corre peligro Su estructura De dominó Empieza a temblar Teté Ronquillo Pero va bien Ajá Feliz año nuevo Michelle Ahí está Muy bien Ahí estamos Viendo Uy Volvió a caer Vamos, vamos Uy Nuevamente Se le caen A Teté Ronquillo Las fichas Cuidado Y no van a decir Que uno está caminando En su metro cuadrado Ni nada Si No Teté La La tagamano Ronquillo Aparte me gusta Se ha puesto un cono Hoy vino Ella es un helado Al revés No Es un unicornio Las orejas Las tiene triste Las tiene como Bulldog retado Las tiene caídas Las orejas Ojo La gacela Va súper bien Del lado de los azules Escucho ¿Por qué será? Grace Va Muy bien Les faltan Uno, dos, tres Cuatro puntitos Y habrá terminado La pregunta aquí Que si funciona Al final Vamos, vamos Ahí los tenemos Increíble Ojo Va a terminar Grace Lo va a terminar Le falta acomodar Las fichas Tiene que Dejar exactamente En el puto Pero ojo Quien termine Primero Es quien es Como dice en mi barrio Ella todavía está retocando La curvatura Si Grace termina Primero Tete ronquillo No podría continuar Así que se le agota El tiempo A los azules Grace está a punto De lograrlo Por acá Este Tete Me parece que Grace lo único Está acomodando Está acomodando Retocando Todavía no Está acomodando Ya Ok Ok Ya Ya tiene Un segundo ganado El equipo Naranja Ya Un segundo ganado Falta El otro segundo Ya no toque Ahora viene La prueba de fuego Ok La barroba disposto Vamos a ver Perdón 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 Concéntrense Si esto cae Estamos listos Vamos a verlo Vamos a ver A la una A las dos Ah Ah Este video feliz Como Nemo Uy No No Solo un segundo Me encanta Esto es como Esto es por etapas Como ese barrio Niñado Muy bien El equipo Naranja Como donde vive Un segundo Ahora si Muy bien Los felicito Al equipo Naranja Al menos Sumaron Un segundo Y ojo Señor La voz Solo para quedar Claro Con la consulta Que me está Haciendo El de Naranja Los azules Restan Un segundo Correcto Muy bien En estos momentos Vienen los azules Ocho Los naranjas Diecisiete Muy bien Señores Muy bien Vamos entonces Ahí estaban Las chicas Tratando De armar El domino Lamentablemente Teter Ronquillo No pudo terminar De colocarlos Todos Y Grace La gacela Se llevó Ese segundo Al final Su domino No funcionó Y no le permitió Llevarse Otro más Para su equipo Y ahora si Prepárense Porque lo que se viene Sabe delicioso Pero no se si en tanta cantidad Porque nada más Y nada menos Que lo chica Como de lugar Un hombre De cada equipo Deberá comer 50 aceitunas En 2 minutos Una por Como si fueran Como quiera Puede comerlas Como quiera No Una por una Como deseo De fin de año Para que vaya preparándose Para los deseos De fin de año Entonces repito A como de lugar Un hombre De cada equipo Deberá comer 50 aceitunas En 2 minutos Ahora cuéntame 1 2 3 Compate Ahí está Nicolás El chico De los retos Le vamos a poner a Nicolás Qué manera Está en todos los retos Ahí está nuevamente Una por una Lo está haciendo bien Coma con calma Tiene 2 minutos Para terminárselas Van muy bien los chicos Nicolás Haciendo un buen trabajo Vamos a ver si Fernando Tupiño Oye a Fernando También Va súper súper bien Me parece que Tupiño ha comido Más aceitunas Que Nicolás Pero bueno Los chicos Tienen 2 minutos Para completar Este programa Y recién han pasado 40 segundos Vamos Vamos Eso 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 Vamos Vamos Ahí estamos Lo van a lograr Están muy bien Ahí está Nicolás Casi casi Terminándose Las aceitunas Dejá Un minuto Chicos Para Vamos chicos Vamos Hice una pausa Tupi Muy bien Nicolás Tupiño Ahí está Se embaló Se embaló Se embaló Epa Una por una Una por una Tranquilo Tranquilo Cuidado Esto es bueno Le ponen aceitunas Y sushi Nicolás Sin vomitar Sin vomitar Y lo hizo Vamos a ver Si Tupiño lo logra Faltan 30 segundos Son 2 minutos A tragársela A ver Todas Todas Ajá Ajá El tiempo Sigue corriendo Tienen que tragárselas Todas Toditas Todas Vamos Nos quedan Tienen que abrir la boquita Vamos 10 segundos 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 Hay que haber Tiempo Prueba Tiempo Tiempo Ahí hay aceituna Todavía Muy bien chicos Muy bien Ahí está La buena aceituna De relleno Me encanta Es que ya huele a navidad Ahí los tenemos a los chicos Comiendo con muy buen ritmo Ahí estaba Fernando Tupiño Devorándose las aceitunas Así es Mira, mira Le gustan las aceitunas Plato Uno de los favoritos piqueos De Fernando Tupiño Es que tú Siempre para snack Comer aceitunas Aceitunas Rellenas con anchoas Eso es lo que le gusta No, solamente la segunda parte La segunda parte De eso Muy bien Vamos una más Una más Una más Una más Una más Preparate para que venga Preparate para que venga Preparate para que venga Una, una, una más Miren que rico que está aquí Lady Chess Y usted quiere seguir jugando ¿Quiere? No, yo no puedo jugar ¿Segura? Ya hice los videos Muy bien Porque chicos Atención A como de lugar Una mujer Deberá tomar este Rico batidito Es una mujer y un hombre Ay, mira tú Una mujer y un hombre ¿Quiere? ¿Quiere jugar? Muy bien A como de lugar Una mujer y un hombre Deberá tomar Un batido navideño En dos minutos Así es Y cuando nos referimos a navideños No es porque es chocolate caliente Sino porque tiene Tiene pavo Tiene relleno Tiene de todo Hasta yaca venezolana tiene Todo le hemos traído Todo lo que se come En todas partes Ojo que por aquí Creo que no No se había Bajado el El adobo del pavo Un batido Un batido Un batido Dos sorbetes Para que se ponga así bonito Bonito Bueno acá por ejemplo Podría ser la Chiqui Blue Con Luchito ¿Ah? Sara, Sara quiere Mucho ajo ese pavo ¿Usted no quiere? Con Luchito No Sara Vamos a ver ¿Qué deciden los azules? Ya está Se acaba el tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Decisión Vamos a ver Producción Pero aquí Otra vez va a jugar Carlos Miguel Mira Oh, Lucho jugó Nico también Y yo Y Sara y Uribe Me dice Producción Así es Hasta usted ha jugado Así es Sara o Uribe Tú usted elija Ay, mira Ay, mira Lady Chess dice No, Sara no lo va a hacer ¿Qué? Es que Sara Yo la escuché Lo que pasa es que cuando me acerqué a ver quién iba a ser Sara dice que no puede hacerlo Entonces si ella se ve Ha conocido que no puede hacer Es que lo intente Uribe Muy bien, tiene que ser honesta Es verdad Muy bien De los naranjas Fabiana Novoa La chica de la comida Y Y yo Y va John Alex El rifle Pero si usted no es de comer Oiga Bueno Bueno Nos preparamos No saben Ese pavo tenía harto ajo Porque eso huele durísimo Buenas a cebollitas Ajá Harta cebolla Nos preparamos para arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Ahí está Cómelo 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 Fercho y Fabiana Qué lindos que se ven tomando el batidito Tienen dos minutos Pero estos chicos Parecía que vienen con Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin vomitar No baila ¿Por qué no baila Fercho? Hasta por la nariz ¿Y la Fabiana? Sí Ahora en diez Si arroja No vale Si arroja No vale Lo termino ¡Dios! Señores Pero pueden todavía Muy bien Tiene el tiempo Tiene el tiempo Sí chicos Pueden continuar Ya terminó Ya está Chicos No me hablen Si no comen un chicle antes Algo Perdón Va a hablar Fer Monti Nando Montiel Sí Quiero dejar una cosa clara Para el equipo naranja Ellos saben que yo No tengo ningún compromiso especial Con ninguno Y ninguno puede hacer lo que quiera En el equipo Sí Yo dije que John Se tenía que tomar Con Fabiana Y en el momento de jugar Lo cambió a Fercho Entonces se va a aplicar Lo del segundo Quiero que John Tenga el primer castigo De eso Ellos tienen que entender Que aquí todos Tienen que poder hacer lo mismo ¿Está bien? Concedido Yo creo que el respeto Es para tus compañeros No solo para mí Tus compañeros Todos están esforzando Fercho se lastimó con eso ¿Yo por qué te puse a ti? Porque yo lo roto en orden Tú jugaste primero Si un hombre Es un problema azul No es un problema mío Es un problema del equipo de allá Muy bien Justamente lo que decía John Es que el otro equipo No rota Pero bueno Cada uno tiene La forma De poner a sus jugadores ¿No? De elegir Señores No saben No saben Este estudio huele a todo Me siento pavo navideño Con tanto olor a dobo ¿Por qué? Me siento dentro del pavo de navidad Sí, no Literalmente Mira ahí teníamos Ay, qué lindo ¿Cómo? Es la receta secreta de Alejandra Con eso se... Ahí estaba Los chicos disfrutando De su rico batido navideño Así es Con eso hasta se hace un peeling facial Pero ahora sí Mitch Hay sanción para John Un segundo menos Pero no para el equipo Porque el equipo Obviamente cumplió Su prueba En el tiempo Y de la manera en que tenía que ser realizada John Alex Recibe sanción Como lo dijo Los de Steve Están para eso justamente Para Darles también Esa penalización a los chicos Porque ellos tienen que mostrar su compromiso Hemos visto a John Alex Que en muchas de estas pruebas Se ha refutado No ha querido hacerla Y es por eso que el de tele dice Todos tenemos que hacer Cualquier cosa En la final A todos nos toca De Fernando Montiel De entrenar a todos Su equipo Para la final Cada director técnico Pues elige la forma De hacerlo Así que John Alex Alaba Según el grupo De Nicolás Ambos tienen ya Un segundo negativo Para cualquier prueba Que los acerque A la final Así es Mitch Pero De algo que hemos estado Hablando Es del enfrentamiento Que se viene mañana Fiorella Bruno Y Lady Chesley Bustamante Mañana Se verán enfrentadas En el repechaje Un repechaje Que había quedado suspendido Debido a una lesión Que mantenía En su dedo Fiorella Y por eso que se les dio El tiempo necesario Mañana Se enfrentarán ¿Cuál de ellas Abandonará El combate? Chesley Fiorella Se tienen que enfrentar Ellas se juegan Todo por quedarse En combate Pero la condición Física de Fiorella La dejará ¿Podrá la Chiqui Blue De combate Enfrentarse a Jessley Con todo su potencial? Esta noche Sabremos Cuando se dará Este combate Por llegar a la Jessley Fiorella Jessley Fiorella Se tienen que enfrentar Ellas se juegan Todo por quedarse En combate Pero la condición ¿Podrá la condición física De Fiorella Por llegar a la gran final? Fiorella Bruno La combatiente azul Que desea llegar A la final de combate Acomode el lugar Ha luchado Ha luchado Y tratado Para conseguir Resultados positivos Pero no lo ha logrado Una lesión en su mano La aleja De su sueño E hizo que no se puede Enfrentar en el mes De noviembre A Jessley Bustamante Una recuperación larga Pero no ha dado Resultados aparentes Pues Fiorella Dice que aún Siente dolor Combate No puede hacer Jugar a una combatiente Con molestias De algún tipo Mucho menos Con un dolor Que la queja Constantemente Según ella La producción Nota Que esto Podría ser simulado Que podría ser Una mentira Por múltiples veces Que Fiorella Ha demostrado Que está En perfectas condiciones Múltiples veces Jamás la producción obligaría a un combatiente a disfrutar un juego o circuito sabiendo que la persona siente molestias, dolor o podría perjudicar su salud. Pero también nos hemos topado con múltiples casos de que estas lesiones son simplemente para alargar su estadía en el programa. Y al no saber si Fiorella Bruno está siendo sincera con su dolencia y respetando su dolor, la producción ha decidido por su salud termine con sus 21 terapias. No podemos permitir que Fiorella Bruno a puertas de una final no dé su 100%. ¿Será que Fiorella tiene miedo de enfrentarse y usa su lesión como excusa para alargar su estadía en combate? Muy bien señores, creo que ha sido bastante claro lo que acabamos de ver. Y es que a veces hay dolencias selectivas, ¿no? Porque cuando es de aplaudir, de abrazar, de aplaudir, o sea, aplaudir ustedes saben que es un golpe, ¿no? Es un golpe al final, es un impacto que reciben todos los dedos, ¿no? De nuestra mano y la palma, los movimientos. Ha salido también de fiesta. Ustedes saben que cuando uno sabe algún lugar público o cualquier lugar, ¿no? En fin, una fiesta, si no le dan con el vaso, le dan con la silla, le dan con alguien, le pellizcó, alguien le mordió, alguien le aplastó el dedo en el carro porque iban apretados. Siempre hay algo. Y el dolor en el dedo, para quienes hemos tenido un dolor en cualquiera de los dedos, aun cuando uno se corta la yema levemente, cuando le topan ya, salta. Siendo una lesión a la cual Fiorella aludió del primer momento que fue muy grave, en fin, en el sentido de que se le inflamó la mano, tuvo que hacer terapias, asistió a donde el doctor, que le dio pues todo el cuidado respectivo, la producción se preguntó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué en cierto momento le molesta la mano, pero en otros momentos no? Cuando fue por último al doctor, recibió su alta, pero debido a que Fiorella igual insistía que tenía un dolor, que tenía pues algo que le producía el malestar, se le otorgaron 21 terapias más, ¿no? Quiere decir 21 días en los cuales ella tendrá que asistir a las terapias, Mitch. Como se ha hecho con cada uno de los chicos, porque ojo, la recuperación es lo primero. Así como ustedes ingresan, tienen que salir bien. Juan del Valle, Limesa, bueno, un sinfín de chicos que han pasado por lesiones y han tenido que ser apartados para que se recuperen y tengan la respectiva recuperación y terapia. Pero aquí hay una cosa. El doctor da un diagnóstico, incluso hay radiografías que respaldan lo que dice el doctor, pero Fiorella B. 1 continúa diciendo que siente un malestar en su dedo que la imposibilita de jugar. Entonces, vamos a acatar lo que ha dicho el doctor. Ella tendrá 21 días de rehabilitación, como tú lo dijiste, pero el problema con esa rehabilitación es que al final no podría jugar o enfrentarse a nadie en la final. Y aún más rápido, Mitch. La noche de mañana. De la cual depende la permanencia de ellas, lo cual fue postergada. Como tú lo decías, hay casos y casos. Casos que, como ha visto, también ponen tela de duda un poco esta situación, la dolencia, este malestar. Y expuesto por producción, no por nosotros. Realmente nosotros no podemos ver, no nos damos cuenta de todo lo que sucede. Pero la producción tiene ojos en todas partes. Y esto lleva a una conclusión. Señor, la voz, quisiéramos escucharla. Eduardo, Michela, la producción ha decidido que este miércoles 13 de diciembre no se dará al enfrentamiento de Yesli y Fiorella. Y estando la final a poco más de un mes de realizarse, en vista de que Fiorella no se encuentra óptima para jugar, y sobre todo, porque dudamos de que su molestia sea real, la producción ha decidido remover a Fiorella de combate para que se recupere y no sufra ninguna lesión que la perjudique de manera permanente. Fiorella se despide hoy de combate. Bueno, una noche difícil en la que, la verdad, no es la primera que ha tenido que sufrir esto, porque Juan del Valle hoy se encuentra fuera de su equipo recuperándose. Liz Mesa también tomó la decisión de alejarse del programa porque ella sabía que no iba a estar bien para la final. Entonces, este programa no puede obligar a nadie a jugar si manifiestan que no se sienten bien. Gracias. Y sobre todo, nosotros cuidamos la integridad física de cada uno de los chicos. Y a puertas de una gran final, en pocas semanas, eso de la recuperación, que son 21 días, la verdad, ya no daría el pie para que Fiorella logre ingresar, ¿no?, de la manera correcta o de la manera justa o de la manera sana a una gran final. Es así que la producción, como lo dijo el señor La Voz, ha tomado la decisión de seguir con el cuidado, seguir con las terapias, seguir con cada uno de los procesos de recuperación completa de Fiorella Bruno, pero debido a que ella no podrá enfrentarse al 100%, esta noche se despide de combate. Fiorella, queremos escucharte porque sabemos que tú en algún momento tuviste ganas, pero tal vez tenías un poco de miedo por tu lesión. No queremos que tomes esto mal, es por tu bien, es por cuidarte, es porque no pase a mayores y porque te recuperes de forma total. Buenas noches, la verdad es que yo creo que el miedo no está. Los nervios siempre van a estar para mí antes de cada competencia que yo tenga con quien sea, en equipo o individualmente. Realmente, si yo digo que tengo una valencia, no solo lo digo yo, a mí el médico me dijo que yo no podía jugar porque el dedo se me podía desplazar, porque todavía no tengo ni sé cuántos días que tenía que tener para que el dedo como que ya esté... porque por dentro el dedo todavía está hinchado, o sea, el tendón, mejor dicho. Eso fue lo que me explicó ayer que fui a la terapia y me dijo que era imposible jugar, pero igual yo le dije a producción que yo quería jugar. O sea, que no importaba, que yo iba a jugar, pero estoy bien, o sea... He venido haciendo las cosas creo que bien, tal vez no fui la mejor combatiente que pudieron haber tenido, pero creo que mis ganas se notaron siempre. Voy a extrañar a todo el mundo aquí, empezando desde Los Guardias, a Ñacañaca, a todo el mundo. Realmente, se llega a un espacio... O sea, en mi corazón me llevo algo inmenso que creo que combate para mí, más que un trabajo, que algo que siempre ane le, que algo que siempre soñé, fue una familia para mí. Entonces, me voy triste, pero al mismo tiempo contenta de que pude estar donde más soñé, donde mis sueños hicieron esa realidad y lo disfruté hasta el día de hoy. Y ojalá que Dios me dé una oportunidad en algún otro momento para regresar. Y es que eso es lo importante, saben que al igual que cada uno de los combatientes que han tenido lesiones, lo importante es que te recuperes para poder reingresar como tú mismo lo decías. y según me comentaba la producción, había un existido, es verdad, una intención de poder enfrentarse mañana siempre y cuando se cambiaran los juegos en los cuales no se viera interferir, no se, no interferiera tu, tu dedo, ¿no? y eso es casi imposible, Eso es casi, mejor dicho, imposible, ¿no? Porque pecho, tierra, liana, piscina, bueno, cualquiera, torre, cualquier juego que ustedes quisieran va a interferir, ¿no? Con el dedo, con el malestar, así sea mínimamente lo va a abaltar. Es hoy así como el equipo azul despide a Fiorella Bruno debido a que no podrá enfrentarse a Lady Jessly la noche de mañana quien por ahora tendrá la oportunidad más de seguir demostrando su potencial. Fiorella, sabes que esta es tu casa, como tú lo dijiste, combate, es una familia y es que eso es lo que somos pero la familia siempre está. Vamos a ver este paso de Fiorella Bruno por el programa en el que ella soñaba estar. Veamos. Hoy me voy y me llevo y así arrancábamos hoy la noche señores. Tuvieron los chicos que meterse con agüita congelada. Tenían que durar 30 segundos. Lastimosamente John Alex, el rifle álava no logró completar esta prueba mientras que Luchito lo hizo dándole así un segundo a su equipo. Así es, Michi, continuamos en este vaivín tratando de aspirar. Fideíto por fideíto tenían que acabarse todo. El recipiente completo pero lamentablemente ninguna de las chicas pudo hacerlo ni Jordi ni Lady Jessely Bustamante. Y a continuación el corte de pelo el mechón el mechón que se le cortaba a Fiorella Bruno y a nada más sin nada menos que Fabiana. Las chicas completaron la prueba super bien y se llevaron su segundo mientras que Fercho sufría en la depilación. Ni tanto, Michi, porque te digo que tras cámara después se acercó y le dijo oiga, dame todas las piernas completas. Ya que me quitó un poquito, quíteme todo. Ahí estaba Fercho, lo hizo para su equipo naranja y por el lado de los azules Carlos DJ Lira fue el depilado de la noche. También hizo un excelente trabajo, aguantó sin problema. Los chicos tenían muchísima experiencia. Así es, mira, cómo quedaron, quedaron muy bien los chicos. Ajá, muñecos. Como dice Fercho y luego se le complicó haciendo esa S de doble y no. A nuestra querida Teté, ella solita temblaba, le temblaba la mano, temblaba la tabla, temblaba todo ella, pero quien sí lo logró hacer muy bien fue Grace Lagacel, aunque lamentablemente, Michi, al dar el toque final, no funcionó. Muy bien, ahí estaba Fernando Tufiño que ama las aceitunas comiendo un piqueo de la noche. Se comieron 50 aceitunas en total. Nicolás también logró hacerlo sin ningún problema, llevándose así ambos un segundo para su equipo. Así es, Michi, así es como se ha vestido esta noche poco a poco en este vaivén, que luego llegaba este batido navideño con mucho sabor. La receta especial, la receta secreta de mi querida Alejandra, que lo único que sé que tenía es puro ajo, ajo, ajo y ajo, porque eso era licuado de ajo más que nada. Además tenía pavo, relleno, todo, todo, tenía todo, no sabés lo que era. Para el aliento, uff. Muy bien, ambos lograron completarlo y ahora sí nos vamos con la siguiente prueba de la noche en este país. 20 segundos en Compate. Y dice así, Edu. Acomo de lugar, Mitch. Acomo de lugar, un hombre de cada equipo deberá someterse a la tortura medieval de la risa por un minuto 30 segundos. Nuevamente, tendrán que poner todo de su parte y concentrarse al máximo porque acomo de lugar, un hombre de cada equipo deberá someterse a la tortura medieval de la risa por un minuto 30 segundos. Quiere decir que usted no tendrá que risa para nada en un minuto 30 en el cual podremos hacer la tortura. Ni mucha mueca ni nada, ¿correcto, señor La Voz? Correcto. Muy bien, y eso soy experto en tortura medieval. Así que vamos a hacer la cuenta, Mitch. ¿Quién va a hacer la voz? A estar encargado de torturar a Nicolás y a tu niño. Ahí está. Ahí está. ¿Quién viene? John Alex, a Nico y Luchito Fahín a tu fiño. ¡Ay, Lucho con tu fiño! Muy bien. Aproveche la tortura. Vos dijiste que no te hacía cosquilla, ahora vas a ver. No puede mover los bracitos ni las piernitas, nada. No puede hacer gestos No puede hacer gestos ni nada. Prepárense para arrancar la cuenta de... Uno, a ver, ¿cómo van a tener la cara? ¿Cómo va a estar su cara? Ponga la misma cara. Así, así se tiene que quedar. Cara de cumpleaños, muy bien, ponga cara de cumpleaños. Eso, cara de cumpleaños. O sea, cumpleaños sin regalo, ¿no? Uno, dos, tres, combate. Vamos, chicos, hasta con chistes. ¿En la cara se puede? ¿En la cara se puede? No. Manitos y piernitas, nada más. Le está contando chistes, Lucho. ¿En la cara no? ¿Pueden hablar, producción? No, en la cara no. En la cara no. Ven a hablar y en la cara no. Lucho, no sé si le está haciendo tortura o le está sacando los cueros, porque estás rozándole el agua navideña. Es que tú fuiste... ¿No? No. ¿Y para qué me va a poner el micrófono? Chicos, no sé si ustedes saben que la planta del pie es lo que hace cosquillita. Ahí está, la plantita de los pies. Nicolás está concentrado, pensando en Jofi. ¿Y por acá? Hace rato hubiera perdido yo. Hace rato. Vamos a ver, los chicos no se mueven por nada. Pasó un minuto, faltan 30 segundos y habrán completado esta prueba, los chicos. Vamos a ver si logra John Alex, el rifle torturador, hacer que Nicolás se ríe. Se ría. Ahí, ahí, ahí. Faltan 10 segundos, nada más. 10 segundos, nada más. 20 segundos, perdón, chicos. Vamos, vamos, vamos. Todavía tienen tiempo. Nicolás está inmóvil y Fernando Tufiño también, está concentradísimo, no pasa nada por aquí. Vamos a ver. Ahí tenemos a los chicos, 10 segundos, el tiempo sigue, sigue, sigue corriendo. Y 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, tiempo, tiempo y Lolo. Prueba superada. Prueba superada, buen trabajo de los chicos, chicos, como ustedes, nunca me voy a hacer comediante, porque la verdad son bien amargaditos, bien amargados, bien amargados, no se rieron para nada. Mira, tremenda tortura y no pasó nada. Eso que habíamos traído hasta pluma de gorrión y de paloma quinceañera, de todo teníamos aquí. Nada, no se movieron en ningún segundo y lograron así completar ambos esta prueba. sobre un segundo cada uno para su equipo. Tenían cara de libreta. Cuando te llegaba la libreta al fin de mes del parcial, te ponías así. Pero cara de libreta de bomberos. Claro, esas libretas de bomberos te digo que eran tremendas. ¿Qué, chicos? Lo que pasa es que Tufiño tiene una capa protector en la planta del pie. Ha desarrollado con el tiempo una capa así es. Pero quiero saber, señor La Voz, ¿cómo van los puntos hasta el momento? Azules once, naranjas veinte. ¡Wow! Volvieron a remontar los chicos ahora nueve de distancia, nueve segundos. Recuerden que estos segundos van a la gran final. Segundos que están acumulando cada uno de los equipos para la misma. Todavía nos quedan algunas pruebas, Mitch. Así es. Creo que nos vamos en este momento con la última prueba de la noche. Me gusta porque esto me recuerda a mi zona donde yo vivo. Las habas. Las. Así es. Te estoy seguro. Esta es mi zona. Yo vivo por las habas. Las once habas, las doce habas, las doce habas. Por esa es mi zona. Y la prueba dice así. A como de lugar un hombre deberá pelar cincuenta habas en cuatro minutos. dos minutos. Chicos, repito, como de lugar, un hombre deberá pelar cincuenta habas en cuatro minutos. Nada de romper. Hay donde rompen la haba. Cuidado con romper las habas, chicos. Muy bien. Estoy listo. Voy a revisar las habas porque si no, no estabas. Ahora sí. No estabas. ¿Estás preparado para arrancar la cuenta de? Uno. Dos. Tres. Combate. Ahí está. El dueño de los retos, el rifle empresario, Alaba. Una, no la tiene que partir, John Alex. Tiene que hacerlo con cuidado, eso, enterita. Ahí está. Abas una vez. Nicolás, otra vez. Es que él, él, pelachocho, abas, motepillo, todo hace. ¿Ves, chicos? Ajá. Hace cevichocho. Una vez un amigo me preguntó, ¿y el cevichocho tiene ceviche? Cuidado con partir las habas, chicos. Así es, con cuidado. Muy bien, ahí está el rifle pelando sus habitas, él tiene experiencia. Lo está haciendo muy bien, con muchísimo cuidado para que no se le partan. Por acá, John, va muy, muy bien, apenas ha pasado 50 segundos, casi 50 segundos y los chicos van completando su prueba. Acá Nicolás, uy, Nicolás, Nicolás está un poquito enterito. Tiene que pelarlas con delicadeza para que no se le rompan. Eso, 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 vamos. Creo que tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, ocho habitas por acá. Vamos, 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 ahí están pelando habas, habas, habas de una vez, habas de una vez. Habas altarina. ¿A ti te gustan las habas maderinas o no? ¿Ah? Y Univey quiere que le explique por qué vivo con las habas. ¿Tú no conocen las habas? Maba. Muy buen trabajo de John Alex Alaba. Ha pelado muchas, muchas. Porque cuando llegaba con la libreta. No, para la menestra, para ser la menestra de mi papá. Menestra de Abba, ahí está. Muy buen trabajo el de John Alex el rifle. Ahí está, se nota la experiencia. ¿Cómo se llamaba su mami? Siendo Sterling. La licenciada, la licenciada. La licenciada, Sterling. Un besito para la licenciada que le ha enseñado perfectamente cómo se pela la Abba. Ya está listo para casarse, John Alex. Vamos, chicos, vamos. Muy bien, muy bien. Por acá está bastante adelantado el equipo naranja. Tienen todavía, bueno, menos de dos minutos para completar esta prueba. Vamos a ver. El chico de los zapatos rosa de Quito está completando su prueba un poquito más lento que John Alex, pero bueno, recordemos que él tiene el plazo de hacerlo en cuatro minutos. Vamos, ahí están los chicos. siguen pelando abas y pelando abas. El tiempo sigue corriendo, son cuatro minutos en total y van dos con cuarenta. Así es, cuatro minutos en total y los chicos tienen todavía la oportunidad de lograrlo. Va bastante adelantado el equipo naranja con el rifle a la va que está hecho una bala en sus retos mientras que Nicolás en situación ha estado un poquito más lento. Vamos a ver si logran completar esta prueba los chicos para consumar otro segundo para su equipo. Ahí están, tres minutos y queda muy poco tiempo para que esto se termine. Ay, 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 chicos, a ponerle turbo porque si no ambos restarán un segundo para su respectivo equipo. Por acá el Riffi Alaba ya está, ya está a punto de lograrlo cuando faltan apenas treinta segundos. Treinta segundos. Wow, treinta segundos increíble, señores, lo que se está viviendo y ahí los tenemos a los chicos. Vamos, 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 ya nos queda casi nada de tiempo está por acabar, entramos a los últimos quince segundos. diez segundos. Nueve, ocho, cinco, cuatro, tres, dos, uno, naranja. Hay que ver que no estén rotas, chicos, así que no canten mi historia todavía. espérense que ya Fernando devuelve. Oiga, esperen, esperen un ratito. Señores, todavía teníamos que confirmar si las habas no estaban rotas o dañadas. Perdón, perdón, las habas se abren cuando las pelan pero el señor la voz dijo los puntos son naranjas por eso celebramos. Pero chicos, nosotros teníamos que venir a verificar el estado de cada una de las habas así que por favor arrecabarlas con cuidado porque cada haba que esté partida no vale, no cuenta. Así es, me parece que hiciste lo que, Jordi, hiciste lo que no deseabas. Espérense que el DT Naranja está preguntando qué pasó, ahí está, mire. Ahí está, mira, Jordi. Estamos bailando. Eso quiere decir que no se puede contabilizar las habas. Así que déjeme decirle, Jordi, que parece que su segundo y esto le pueden mandar un aplauso a todos. Asumo mis consecuencias, ya me restaron un segundo. Segundo anulado para los naranjas por tocar el juego. De a ver, de a ver. Una cosa, señor Lavos, lo que pasa es que usted dijo el juego no se puede tocar. No se puede tocar, celebre de otra manera. Disculpe, señor Lavos. Tiene la cáscara, pero no tiene las habas, pues. Señor Lavos, solo una consulta. Me quedé sin uñas. No, yo estoy de acuerdo con que nos quiten el segundo, que es correcto, no hay razón para tocar el juego, pero igual restan ellos el segundo porque no terminaron la prueba, ¿no es cierto? Correcto. Gracias. ¿No la terminaron? No, no. El equipo azul no terminó. Muy bien. Entonces, chicos, señor Lavos, medio segundo por lo menos. Mírenme la uña. Eso es porque su mamá me lo ponía pelaraba. Pero bueno, no, no. Y si me resta el segundo a mí, pero el equipo no. Te lo mereces. Chicos, lamentablemente les hemos dicho y ustedes ya saben muy bien que no se tocan las pruebas hasta que todos podamos verificar el estado de todo. Así que, lamentablemente, un segundo que no se lleve el equipo de Naranja. Mira Jordi, pero mire, disfrute, podía existir ese segundo hasta que Jordi hace. Venga, venga. ¿Qué pasa, Kiko? No me simpatizas. No me simpatizas. Espera, enseñar la voz. Kiko, pero espere, míralo otra vez, míralo otra vez. No me simpatizas. Lo siento. Y ojo con la cara de Percho. Revisemos esto y mire la cara de Percho. Está celebrando, Percho. Y la cara de él fue. Me llevó la puesta. Y la cara de Grey fue como, ay, Dios mío. Y se chuzo la fregué. Él está viendo cómo huele la cara. Y Jordi como que no cogió. Y tu piño, ay, Dios mío, qué pasada. Oye, no chifo. Yo se estaba metiendo el espíritu de Kikín. Se le chispoteó. Se le chispoteó, pero ya, míralo, míralo otra vez. Miren, miren. Mira, mira, pero miren la cara de todos. Eso es como cuando hoy. Oiga, una vez me pasó eso como una torta de cumpleaños. Miren la cara de Grey Samir. Miren, miren Fernando Montil cómo se agarra la cabeza y dice, no, 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 no puede estar pasando esto. Chicos. Gracias, Yoddy, te están saludando el club de fans. Miren así, señores, tenemos un cumpleaños muy, pero muy especial y es el número 57 de RTS. El primer canal del Ecuador, señores, hoy celebra junto a todos ustedes y muchísimas gracias por su cariño, por su amor, por su sintonía y por dejarnos ser parte de su hogar 57. Así es, por abrirnos las puertas. Gracias, gracias a todos ustedes y esta es la primera torta que no vamos a dejar que Fernando Tufiño muerda. Porque dice, vamos todo el mundo a cantar, dice, cumpleaños, 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 Feliz Y que viva RTS Para seguir disfrutando De muchos más cumpleaños juntos Gracias a la familia ecuatoriana Así nosotros celebramos hoy Los 57 años del primer Canal del Ecuador Mitch Cuidado Jody, bota la torta No, no, chicos Producción, bueno Muchísimas gracias a todos ustedes en casa Por el cariño, por dejarnos Entrar a jugar todas las noches Sobre todo este programa Que ha sido una parte muy importante En estos últimos años del canal Así que, gracias, gracias, gracias Y que viva RTS A ver, levante la mano A ver, perdón, voy a hacer algo Levante la mano en el estudio Quien tiene más de 10 años en RTS Más de 20 Ven, ven Felipao Ven Felipao Ven Felipao Uno de nuestros colaboradores ¿Cuántos años tienes formando parte De la familia de RTS? 23 años 23 años A usted la acogió Tiernito Estaba a mitad de camino ¿Qué ha sido tal vez El recuerdo más grande Que te ha dejado Este, el primer canal del Ecuador? El recuerdo más grande Cuando se daba la Feria y la Alegría También hubo a lo que está la América Tuvimos un programa Que se llamaba El Hueso de Oro ¿Ya? Nube Luz Hubo un tiempo que yo llenaba los conos Para los niños que concursaban en Nube Luz Increíble Y espero que algún día también se acuerden Nosotros como que éramos viejos No, pero yo seguiré teniendo 27 años No, la verdad Vamos a hacer un especial Señores Muchísimas gracias Y así como él Hay muchísimas historias En este El primer canal del Ecuador Que hoy está cumpliendo 57 años Y lo celebramos Junto a la familia ecuatoriana Hay que decirle feliz cumpleaños a Shirley ¡Viva Shirley! Y también También para Shirley Que en plena celebración por acá Jody sigue Sigue retabitado Ya, ya supérenlo Ya ha perdido el punto Ya no puede hacer nada por su equipo Y poder confiar en ustedes Si no me puede dar el puntito ¿El VIP? Muy bien También es el cumpleaños de nuestra querida Pekka Nuestra Pekka, nuestro BTR También está cumpliendo años Cristian Un abrazo grandísimo Y así todos celebramos en familia Este cumpleaños De este ronquillo Con ganas de ya comer la torta Que la vamos a pedir A comer en un momento Señores Señor Lavoz ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan los segundos? Los segundos quedan así De esta manera Azul es 10 Naranjas 19 Y Con eso nos despedimos Será hasta mañana Ecuador entero Sigan con RTS Porque se viene la noticia Y luego viene Copa Esto fue Combate La chapa Dentro de la disco Te llevo a la esquina Te saco el instinto asesina No te hagas la santa mamita Ni te hagas conmigo la fina Tú tienes corte de mi nina Con esos ojitos en la china Santa buena no tenés pela Y en la calle es una pitupina Huevi y sacúdelo 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 Huevi y sacúdelo